Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog No son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado Que tranza putos, pues Hoy me vine a dar un pinche baño de pueblo, wey Para convivir con mis pinches fanceses Estos son los weyes, los pinches chilangos que vienen aquí a Coyoacán, wey Quiero convivir con ellos Acompáñenme a ver a estas pinches especímenes Vénganse, puto Adiós Adiós, pídanle otra cara Pinches changas No mames, se ve que ahí está Está tocando una banda, wey Vamos a verlos, wey Creo que está tocando la pinche capaz de la sierra, wey Vamos a ver, wey Qué chingaderas venden en este lugar, wey Mira, ayudas Ahí dan ayuda Aquí cada tipo de ayudas dan Hay de tazajo, hay de carne chilada Necesito conseguir una vieja así chingona Contesta, wey, pues dicen que aquí dan ayuda Pues dan una ayudadita, no? Aquí hay tlayuda Acá tienes buena mano No, o sea, aquí hay las tlayudas Para los tisteses Para las pinches carnes calientes Toma, es que pinche quesadillota es esto, wey Son tlayudas, amigo ¿Qué tiene con una tlayuda? ¿Cómo se prepara? Lleva ciento de carnitas Lleva ciento de carnitas Pasta de frijol, repollo No te pongas nervioso, cabrón Estás con tus cinco minutos de fama Oye ¿Y como cuántas es el récord que se trague un cabrón? Dos Así como de tu rodada Ah, va dependiendo Yo me chingo dos Si ese cabrón se chinga tres Tómatela Siempre hay un pinche pedinche No hay pedo Si, toma Aparte el limosnero y con garretas ¿Qué es lo que te gusta de tu pinche ídolo, el escorpión dorado? Todo, todo de ti me gusta, carnal Por ti me volvería puto A una voz Pinche, pinche tan puto A ver, pásenle ¿Cuántos años tienen? Catorce, catorce No, wey, esto es para mayores de edad Lleguenle Está bien, wey Véganse Los quiero aunque sean putos ¿Dónde está la foto? No mames ¿Quién les va a tomar la foto? Pichos idiotas Se vienen todos Tú mames ¿Me puedes tomar una foto contigo? Es que nadie se pone ¿Y con quién vienen? Con vecinitas ¿Trajo a su detallito? ¿Para qué? Pues aquí hay muchos Venga señora, yo me rayamos ¿Aquí qué venden o qué? Aquí vendemos en trajitos sismeños ¿Y por qué tienen bolitas de popó? No son bolitas de popó Son nánche No man, no nánche Sí, nánche fíjate ¿Qué es eso de nánche? Es fruta Esto es fruta preparada en alcohol Lleva azúcar y alcohol O sea, con esto te puedes poner acá una jalita Ah, pero claro, así bajita la mano Una ahí coqueto Le picas un poquito Y claro, entras en calor Le picas la fruta de la piñata, ¿no? Pues algo así Al ratito te veo, chiquita Ya estoy ligando ¿Ya hacen amarres? Sí, con nuez de macadamia ¿Con nuez de macadamia? Si yo quiero que así una morra me afloje ¿Cómo le puedo hacer un amarre con esto? Pues le puedo invitar unas galletas de nuez de macadamia ¿Con eso aflojan? Claro Pues sí se la sabe No, pues oígame ¿A qué vengo? Chido, chido ¡Hola! ¿De dónde estás? Francia Francia No hablo francés, pero hablo español Y también inglés Sí ¿Qué hablas? Inglés y... ¿Todo? ¡Ay, cálmese! ¿Tú te pareces un amigo que se llama el Facundo? Ah, no entiendo Facundo, ¿conoces a Facundo? No Es un... Es un... Es un TV host Ah Es que él es un pinche pelón Es que si vienes con Mogreña No, no entiendo Chido Oye, ¿con quién vienes? De Francia De Francia De Francia Ya está Tú eres uno y ellas son dos ¿No te hace falta ayudita? Por ejemplo Dos No Pero ahí nada más es uno No va a poder con ustedes Güeras ¡Fexy Campa! Vamos a celebrar Aquí venden chorizo en cajones No 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 ¿Por qué no? En pan nada más Ah, en pan Yo pensé que cajones Güechido ¿Por qué tan solita? Hay que trabajar ¿Pero por qué te pones aquí en medio de todo? Para repartir volantes Uno se malinterpreta Echa a volar su imaginación ¿Qué tal si llegan? Y te dicen ¿Cuánto, mamacita? Ah, pues yo no tengo la culpa De que tú seas así ¡Ah! Pues, güey, pues Yo no tengo la culpa De que tú te pongas con ropas provocadoras Para llamar la atención De tu publicidad Es trabajo ¿De a qué hora sales del trabajo? Gracias Ay, pues al ratito paso Apunta mi teléfono Ay, no te pones Está bien Tú te lo pierdes ¡Ábrete! ¿Cómo estás? Bien, gracias Qué bueno, chido Es tu cumpleaños ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Cártela la manita! ¡Estás! ¡Vamos, güey! Estás distraídas ¡Vamos! ¡De comer, cabrón! ¡Pinche baño de pueblo, güey! ¡Qué asquerosidad, güey! Ah, mira Aquí hay colegialas Qué bueno Que sus papás Están pagando La pinche escuela Para que estén aquí Nada más Rascándose el ombligo Escuela Ya salimos de la escuela ¿Por qué no has dicho A tu tarea? Porque no tenemos Aquí de vaguitas Pidiendo limosna En la calle, güey Dando lástimas No es para que estudien No para que estén tiradas En la calle Pidiendo dinero Están muy chavitas Todavía tienes futuro, amiga Con su pinche botella de chemo, güey O sea Mira, una se está riendo de nervios Si no les importa Me voy a sentar aquí Si no te importa Te voy a tocar la pierna No estás hablando con la mirada Te me estás insinuando ¿Por qué me sueltas Miradas insinuantes? ¿Tienes novia? Sí O sea Aparte de ofrecida promiscua ¿Cómo se llama tu novio? Arturo Bueno, dile a Arturo Que ya tienes tu nuevo padrote Tu nuevo peluche en el estuche Tócame Tócame ahora No más no hay cámara Si te pones acá Súper cariñosa Ya nada más Porque te están grabando Dile al Arturo Que ya encontraste Quien si te satisfaga Sí ¿Qué? ¿Quieres un trío? Pues me hubieras dicho, güey Pues nos ponemos los tres ¿Cómo se llama tu amiga? Jansi ¿Tú no eres como apretada como también? No, sí, más que ella ¿Tienes novio? Sí, también ¿Cómo se llama tu novio? Jaime Bueno, dile a Jaime y Arturo Ya se chingaron ¿Qué más? ¿Quién más? Espérate, falta Michael Jordan Es nada más a la que ya salieron, güey Ya, lléguenle al hecho ¿Cómo está la cámara? Me pide foto Me pide foto y no tiene cámara No mames Hola Espérame, me encontré una amiga ¿Cómo estás? Bien ¿Con quién hablas? Con mi papá Pásenme al señor Pásenmelo ¡Señor! ¡Me voy a vestir! Vamos a ver unas güeyes Que están echando novios Ay, sí Me viste igual porque la amo ¿Cómo está, oficial? ¿Cumpliendo con su deber? ¿Quieres un autógrafo? Ay, sí Bien, que ven al escorpión Vámonos, vámonos Porque ya vengo La pinche justicia Llegó la justicia, güey Llegó la justicia ¡Vámonos! Ahora vamos a ver ¿A quién nos encontramos? Las groupies, las groupies Pinches groupies ¿Qué puedo? No, 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 no En serio Siempre veo tus videovlogs No, me está bien apestoso Esta chingadera No, no Te voy a abrazar Te voy a abrazar Estas son las groupies Sí, sí Aménme más Aménme más Oigan ¿Qué están haciendo aquí? Siempre vemos tus videos En serio Te amo Oye Tranquila O sea Sí soy un dios, güey Pero soy un dios alcanzable Soy un dios del pueblo Porque sabíamos que ibas a estar aquí ¿Cómo, cómo? Nos fuimos de pinta solo para estar aquí Hola Hola ¿Por qué se fueron de pinta? Para verte Para verte Para estar contigo Dios mío Dios mío Se están excitando ¿Te tomo una foto con quién? ¿Con tu esposa? ¿Te la tomo? Sí, sí, sí Te tomo una foto Ahí está Ya te tomé una foto Que la disfruten Que la disfruten Ah, chica Pues dime bien, cabrón Sí lo Yo regalame Para mi chavo Para Bruno Yo ahorita te regalo a mis chavos, güey Vas a ver Para el pinche Bruno ¿Qué pasó, mi pinche escorpión dorado? ¿Y qué pedo? ¿Dónde es la peda o qué? O sea, ya en Condesa, ¿no? Ay, cálmate, pinche fresa, güey ¿Qué pasa, güey? ¿Las morras, las pinches viejas, qué? Ah, ya están esperando, güey ¿Dónde están, güey? Ya en Condesa, güey ¿Pero por qué vienes así todo pinche mamoncito, güey? Por tu pinche pañuelo de mocos, güey Ve, güey, traigo peluche No mames Pero es como de pinche muestra gratis No, cabrón Ah, güey, bueno Oye, pero ¿dónde están las viejas, güey? Digo que están en Condesa, güey Vámonos para allá, güey ¿Y por qué estás fumando, güey? Tienes como 12 años, cabrón No mames ¿Y el otro culerito de tu compadre también fumando? Este güey se parece a Harry Style, güey ¿Sí o no? A Harry Style ¿Quién es Harry Style? El de One Direction Ah, no, yo no veo pendejadas Yo no veo mariconadas, güey O música de hombre Capaz de la Sierra Güey, yo soy del norte, güey ¿De dónde? De Chihuahua, güey Ay, ¿por qué? A los de Chihuahua, no a los de Chihuahua, güey Es de Chihuahua, güey Chihuahua, güey Ay, sí, güey Chido, cámara, güey A la otra que vengas a saludarme Tireme putas, no putos, güey ¿Puede ser, cabrón? Pinche juventud le vale madres O sea, ¿qué va a decir sus papás Cuando los vean fumando, chingada madre? Ya lo sabe Ay, no mames ¿Lo permiten? ¿Lo mandé? A ver, levántate, por favor ¿Te quieres quedar de ese tamaño? Ya me quedé Sí, dale fumando ¿Cuántos años tienes? Pues, 15 Hija de tu fin No pinches mames La comida anonima y no crezco La comes anonima con cigarro Pues no mames No, pues es que ya fue después del cigarro Seguro este pinche vago te influyó No, yo no Ella inició su vicio por su cuenta ¿No es el mismo que el tuyo? No, no, no Yo no le enseñé a fumar ¿Cuántos años tienes? 17 Y también tus papás te dejan ya, ¿no? Hasta compartimos cigarro Piches papás culeros Piensen Miren a sus hijos vagos Acabo de ver unas güeras que me echaron ojitos, güey No me niegues No me niegues Acuérdate de mí Hello Hola ¿Cómo estás, mamacita? ¿Cómo se llama tu nombre? Yasmin 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 ¿Por qué me estás echando ojitos así, coquetón? No lo sé ¿Ojos como de deseo? No, no, no es cierto Ay, por favor, claro que sí No, no Mira cómo te brillan los ojos al verme ¿Sientes esta conexión? No, no, no Al ratito la vas a sentir, güey Nos vemos al rato que termine de trabajar ¿Cuál se van a aventar o qué? Pues algunas son lo normal ¿Cuál son de oro? Escolpión dorado, ¿cuál de oro? No mames El delife, güey Oye ¿Cuál te sabes así para que te hagas famoso? No, pues no Una chingona que yo pueda cantar Vamos echarnos la del toloache A ver, échale Con ustedes el toloache ¿Cómo se llama su pinche grupo? Este, se llama Le voy a poner yo Los pautizo como los vergas Adelante los vergas, échale Llevo ya días buscando su cuerpo en la arena en el mar En las palmeras Busco la sal y la brisa que suda al bailar Con esta fiesta Una sonrisa de noche Su vestido cayó y resbaló Aquí en la playa Y mi negrita se esfuma entre el baile De las estrellas Zapatállale ¿Cómo vaslo? Ay, por favor, cálleme De una razón Échale Esca, esca Échale a mi narra Esto ya es más de calcetito Un aplausoo Si son bien vergas, ¿eh? Pues ya estamos terminando este pinche recorrido por Coyoacán, uno de los pinches barrios de Chilangolandia No voy a despedirnos sin antes dejar Mi huella en este pinche lugar Porque una tradición que dicta la pinche historia de México es la siguiente Vamos a un pinche monumento Que está bien chingón aquí, véngase La tradición era dejar tu chicle en el árbol del chicle Pero ya valió verga Ahora la tradición indica Dejar tu gallo en el árbol del gallo Peluche en el estuche Síganme en el Twitter en ArrobaScorpionGolden Comunicárense con la imagen de mi pinche gallo La pinche perfección andando Y a la verga Hola, ¿qué tal amigos del medio vlog? Es para mí un gusto saludarlos nuevamente Y bueno, pues hoy no vamos a tener un video normal